Os presentamos Misiones. Una nueva forma de conseguir un montón de recompensas gratuitas. Sigue haciendo lo que sabes. Abre cajas, haz mejoras, participa en sorteos y eventos y lucha entre otros usuarios o amigos. Ahora todo lo que te guste será mucho más útil. Incluso una simple recarga te permite obtener cajas, skins, dinero para tu cuenta y mucho más. De forma gratuita como recompensa al completar misiones. Completa misiones y obten más recompensas en Skim Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver el próximo jugador que será como Skim. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver quién es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Menuda brutalidad lo que acabo de descubrir. Estaba por YouTube y de repente veo un vídeo que dice Oye, Bit va a ser el próximo Skim. Y es que cuando acabe esta jugada os voy a poner el dato de HLTV que estaréis viendo a continuación. ¡Menuda barbaridad chicos y chicas! Que Bit esté tan cerca de alcanzar el porcentaje de gestos de Skrim. Con 19 años y toda una carrera por delante para mejorar. Bit ya está a la altura de uno de los jugadores más icónicos de toda la historia del Counter Strike. Así que bueno, vamos a ver a Bit dando balas. No sé si este es el mejor partido para poner porque ayer perdieron contra G2 precisamente. Pero Bit evidentemente es uno de los jugadores que tiene mayor protección, perdonad, de todo Counter Strike. Así que bueno, vamos a ver a Bit. Que fijaros, cerca del 70% de sus kills son headshots. ¿Vosotros sabéis la brutalidad que es eso? Es muy, 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 muy heavy, eh. Estuve mirando porcentajes y la mayoría de jugadores que ya dispara bien estaban en el 350 y el 60, ¿vale? Muy pocos jugadores en todo el mundo superan el 60%. Y ni de coña se acercan al 70. Es el loco, ¿eh? La verdad es que es un dato a tener muy en cuenta chicos y chicas. Así que vamos a disfrutar de Bit dando balas con la Glock encima. ¿Lo habéis visto? Esa, 4 kills, 100% de ratio de balas. Que por cierto, solo en partidos competitivos evidentemente. Esto que es FPL o Face y todo lo que sea, esto no cuenta en absoluto. Vamos a ver. Pero que es loco, ¿eh? Ahí se hace el primero. Skolder se acomoda en la silla. O sea, ¿se permite acomodarse en la silla el Tito Beat? Muy bien. Es que es loco si lo piensas, ¿eh? 70% de las kills hace el cabronazo. Eso sí, evidentemente. Mucha gente era Black. Pero Simple, Zaygu y todos esos, evidentemente. Tendrán un porcentaje bajo, ¿no? Al ser AVPs, evidentemente. ¿Cuántas veces he dicho, evidentemente, nueva frase? Pero yo creo que me entendéis, ¿no? Que hay que la AVP, chicos y chicas. El tema de los headshots en estadística no hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Gente que usa Zaygu, device, Simple. Gente que utiliza muchísimo la AVP Monesi. A Zaygu le gusta pegar mochas con el AK, chicos y chicas. Fijaros, Takatá. Entra del solito, ¿eh? Un 3 para 4, dice. Echamelawish, echamelocombo. No hay nada, Senti, se hace el ucraniano. Takatá. Otro. Otro. Loco, ¿eh? Es lo normal, matar a la cabeza de esos niveles, pero 70% está flipando. Vamos a ver. ¿Qué tiene en la 5-7? Y situación 1 para 2. Vamos a ver qué hace. Está agatá. Con la Deagle, con la Deagle. Tenía Deagle, ahí. Beat está contento, pero tristón. Esa es la baja del porcentaje, chicos. Playfe inteligente, ahí, con una USP. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Ah, bueno. ¿Pondremos la repetición, no? ¿Pondremos la repetición? Pero los jugadores que salen de la academia de Navi, ¿eh? Tenemos que hablar de eso. O sea, Beat, Monesi... El Headstreet también tiene una proyección de locos. Sin lugar a dudas, la academia de Navi es la mejor academia de todo el mundo, pero... De lejos, ¿eh? De muy, muy lejos. Una lástima que Navi haya quedado eliminado en cuartos de final, si no me equivoco. Y vamos a ver, porque Face también ha sido eliminado, ¿eh? El top 1 y el top 2 ya ha sido eliminado. Cloud9 que está jugando muy bien. Se acaba de hacer el transfer, tú. Se acaba de hacer el transfer. Es que es muy bueno, tío. Es muy bueno, ¿eh? Qué declaración de Bit. Menudo puto bestia, el crío, tío. 19 años. Y a la del sandwich. ¡Está enfadada que la han tapado con el cartel! Quiero ver el transfer, ha tenido que ser loco. ¡Guau! Justo había parado de disparar y lo que le ha permitido controlar perfectamente el disparo. Ah, pues ya está. Tapeito. El antiguo Cloud9, ¿eh? Ya nadie se acuerda de estos. Es que qué cambio han metido, ¿eh? De les gambit a estos. Vamos a ver. La gata. Muy fácil. Creo que se va a parecer malo, si no me equivoco. Esto se pasó, ¿no? El resto sí que siguen. Pero 150, ¿eh? Pero es que cómo va, tío. Cómo va. ¡Cómo va! Pero qué ronda. Pero qué ronda, cabrón. Bah. Se permite tapeitos incluso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ak, Tiker! ¡Mama! Vale. ¡No entiendo, ¿eh? No le entiendo, pero en absoluto. ¡Takata! ¡Hek, dao! ¿La ha visto, no? Sí, la ha visto. ¡Bieeeel! ¡Fácil para beat! Y así se ganó la partida, chicos. ¡Coma! A ver, beat ha matado a Dupree. Tiene que ser el de Aps, ¿no? Sí, tiene que ser el de Aps, por huevos. Vamos a ver. Están en side, plantando Boomich. Y Boomich, chicos y chicas, ¿se sabe a algo? La gata. La gata. Hombre, no mirar esa posición en un retail, la madre que le parió. ¡Ay, qué bien, tío! ¡Qué bien! Estaba hiper acorralado y ha buscado el kill de la persona que está en moto. No sé si se las haría, supongo que sí. Pero a ese tío le vemos que en pistolas es Jesucristo, eh. Teagle, Five-7. O sea, P250, perdonad, Glock. ¿Va a ser los mejores jugadores de esas pistolas del mundo? ¡Vamos a retirar! ¡Mama, tío! ¡Mama, tío! De nuevo, Pipas. Tiene que ir una... Tiene que tener una confianza este tío en tapear a la gente con... Ya, eso también hay que reconocer. O sea, es como que hay que mencionarlo, eh. La confianza que tienes que tener. O sea, si Scream... Scream siempre ha tenido ego. Pues este tío también, con 19 años. Espero que sea un ego controlable, ¿no? Que no se le vaya. ¡Mama, tío! , dé, dé... Claro, hombre... Agata. El antiguo Mirage. El under, lo matan, no pasa nada. Vamos a ver el último clip Y con esto vamos a despedirnos Toma Claro Te pones picantón Broky Pues pillas, pues pillas Ahí te la llevas Y bueno chicos y chicas, espero que os haya sorprendido Tanto como a mí este pedazo de vídeo Espero corazón que os haya gustado Si ha sido así, remete al botón de like No olvides suscribiros Nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao